¿Tienes un ricón oscuro en tu casa y no sabes qué hacer con él? ¿Qué te parece decorarlo con plantas? En este video te presento 5 plantas que sobreviven con poca luz. Hola, mi nombre es Alejandro y bienvenido. A todos los plant lovers les encanta vivir rodeado de plantas, no importa ni la estación del año ni el hogar. Tener plantas en tu espacio permite que haya armonía y comodidad, pero siempre que decoras aquel espacio oscuro con un poco de verde termina mal, posiblemente hayas colocado plantas que necesiten mucha luz. Por lo cual en este video te presento 5 plantas que puedes tener en espacios con poca luz. La primera recomendación es la planta calatea. Esta planta tiene hojas muy llamativas, los nervios muy marcados, además de diferentes tonalidades de verde, por lo cual puedes elegir cualquier tono de verde que quede ideal para tu casa. Ten cuidado porque a esta planta no le gusta mucho el sol, por lo tanto si la colocas a sol directamente puedes quemarla, por lo cual ama los rincones oscuros y que estén muy húmedos. Como consejo, cuando llegue el momento de regar la planta, no encharques el sustrato, tampoco mojas las hojas. Pasamos a la segunda planta que es muy común, es el helecho. Hay una gran diversidad de helechos, por lo cual puedes elegir diferentes variedades o diferente tipo de helecho ideal para tu casa. Desde hojas pequeñas hasta hojas largas, de helechos grandes y medianos y chicos, además de diferentes tonalidades de verde. Los helechos les encanta la humedad y también los rincones oscuros, por lo tanto, ten cuidado de no acercarlo directamente al sol, ya que puede quemar la hoja de tu helecho. Además, ten cuidado en que el sustrato de helecho no debe estar totalmente seco, debe de mantenerlo en humedad. La siguiente planta tiene hojas con diseños muy originales y se llama Agloonema. Esta planta tropical proviene de aquellas zonas de Asia. Se trata de una planta muy exótica, ya que las hojas tienen dibujos peculiares. Esta planta proviene de aquellas selvas asiáticas, por lo tanto, es ideal para climas tropicales. Esta planta necesita abono en la época de crecimiento, por lo tanto, tienes que checar la época de crecimiento de la planta para que puedas abonarla y así mantenerla con vida. La siguiente es una planta típica en los hogares y se llama Diefenbachia. Esta planta procede de América Central y del Sur, una planta tropical, más habitual en casa de lo que tú crees. Las personas la ocupan ya que tiene unas hojas grandes y atractivas, y también con una gran variedad de colores. Además, es una planta que necesita pocos cuidados, únicamente un sustrato muy húmedo y bien drenado. Ten cuidado de no encharcar el agua al momento de regarla. Una planta ideal para espacios oscuros y que va a crecer muy bien. Un consejo y también alerta es que esta planta puede ser tóxica en sus hojas y tallos, por lo tanto, ten cuidado si tienes niños pequeños o mascotas que puedan consumir aquella planta y producir reacciones alérgicas. La siguiente planta muy conocida es la Dracena. La Dracena es un regalo del continente africano, es una planta que le da un porte muy exuberante a tu espacio. Esa planta no te va a dar ningún dolor de cabeza a la hora del mantenimiento, ya que esta planta se mantiene sola. Tolera la oscuridad y también tolera la sequía. Por si hay días que se te olvida regar la planta, o que exista, esta planta va a sobrevivir. Únicamente hay que regarla cada 20 o cada mes. Ahora ya conoces aquellas plantas que puedes tener en espacios oscuros, y así darle una nueva vida a tu espacio decorando con plantas, dándole un toque verde que siempre necesita. Antes de irte, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.